¿Ah, cómo? ¿O sea, me quieres cambiar por la reina de belleza? ¡No! ¡Oh, wow! No, no, te estoy preguntando, es una pregunta. Bueno, yo solo te traería a ti. Yo. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Talí, que se puso celosa con Lupillo Rivera, ya que él comentó que si se vuelve a ganar la suite, que tal vez se huiría a Ariadna, y es cuando se molesta Talí y le dice que entonces la va a cambiar por la reina de belleza. Si me vuelvo a ganar la suite. Me tienes que traer. ¿A otra vez? Luego, luego se ve que Talí ya está marcando territorio ahí con Lupillo Rivera, y le dice que solamente la debe de traer a ella, así tal cual se la aventó, porque dice que Talí, que ella si llega a ganar, solamente ahí se llevaría a Lupillo Rivera. Yo. Yo, Talí. ¿Yo quién? Yo, Talí, solo te traería a ti, pero... Vaya que esas conversaciones ya parecieran un poquitito subiditas de tono, ya veremos qué va pasando durante la semana, ya que como les digo, incluso muchos participantes ya están asumiendo que hay un romance entre ellos dos. Sabemos que Talí está casada, que tiene hijos, pero también sabemos que es actriz, y que puede que sea una escena actoral, todo lo que está haciendo con Lupillo, únicamente para generar más contenido, más polémica dentro del programa, y de cierta manera llegar hasta cierto punto más lejos. Pero bueno, al final de cuentas, el público es el que tiene la razón. Déjame saber en los comentarios, ¿tú qué opinas de esto? Sin más, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video, y compartirlo con todos tus amigos. Ok, k k Gracias por ver el video.